Seguimos con más, más y más. Señores, el director de migración tuvo que ir a MAO a reunirse con productores de banano y con otros sectores, para decirle que migración no va a dar permiso a los haitianos que han entrado de manera ilegal a este territorio. Pero fue a llamar y habló clarito el director de migración. Vamos a ver qué fue lo que dijo. Bueno, venimos aquí a la provincia de MAO, que está muy bien un llamado para intercambiar las administraciones con los productores del sector bananero, arrocero, transporte. Estuvimos ya en nuestra oficina a los placaneros. Estamos viendo y explicándoles la situación que hay con relación al tema de la mano de obra que ellos utilizan. De manera que esta mano de obra, básicamente, sea una mano de obra regular que pueda garantizar el cumplimiento de la ley en todo lo que son los términos de contratación. Nos ha explicado algunas situaciones. Nosotros estamos analizando este tema y básicamente vamos a seguir documentándolo porque hemos visto que hay una cantidad de mano de obra irregular en el área. Entonces tenemos que hacer que la persona esté inconsciente de que nuestro deber ahora mismo, nuestra responsabilidad es la aplicación de la ley 285.104 y su reglamento. Comandante, primeramente quiero agradecer su buena receptividad con nosotros, los miembros de la prensa, y su disposición a la hora de ser interrogado. También quiero felicitar la iniciativa que usted ha tomado de que se carnetice a ese segmento de la población haitiana que tan necesaria es en la producción de bananero. Nosotros no hemos tomado iniciativa de carnetizar a nadie. La única vía de carnetización es someterse al procedimiento que establece la ley de migración y su reglamento, que debe partir a iniciarse con una entrada legal al territorio nacional. Hago mención del tema, comandante, porque como usted comprenderá, la población obrera haitiana es de mucha necesidad en la producción agrícola bananera y fruto de los operativos de intervención migratoria se ha visto afectada la producción agrícola de esta región noroeste. Entonces, considero necesario que se regularice el estatus migratorio de aquellos que vienen específicamente a trabajar. Bueno, lo que pasa es que es una situación que estamos analizando y estamos viendo. Y toda la situación es que esas personas han entrado de manera irregular y no nos corresponde a nosotros regularizar. Nosotros hacemos el proceso de regularización, pero las personas que ingresan al territorio dominicano tienen la responsabilidad de ingresar legalmente al país y luego de estar aquí en el territorio nacional, entonces, iniciar el proceso de conformidad con lo que establece la ley. Y eso es lo que nosotros queremos. Que aquí las personas se acojan a lo que establece la ley general de migración y que inicien su proceso o que ingresen al territorio nacional de manera legal, ya que todos aquellos que se han sorprendido de manera irregular y que hayan entrado de manera irregular al territorio, pues van a ser sujetos al programa de repartición que nosotros estamos llevando acá. ¿Qué va a pasar con los que están naciendo aquí ahora mismo? Y los que han nacido aquí, que lo han recogido también y lo han mandado para allá. Nosotros, hasta este momento, no tenemos información de esa situación. Nosotros estamos cumpliendo con la ley y lo que establece. Así que yo ando de estar... Ministro Mirante, disculpen, Ministro Mirante. El ministro de Agricultura, Limber Cruz, manifestó ayer, si el tiempo no me equivoco, y solicitaba que algunos ciudadanos de origen haitiano que estuviesen acá en el país con más de un año de trabajo continuo y presencia permanente en las diferentes labores agrícolas o de construcción, después se ha asignado una certificación en ese sentido. ¿Qué opina usted como encargado y director nacional de migración, por favor, ante esas declaraciones que hizo el ministro? Bueno, nosotros, lo único que estamos abogados aquí es buscar la manera de que se cumpla con la ley general de migración. Ese es el procedimiento que nosotros vamos a ver. Si las personas tienen sustento legal para iniciar ese proceso, nosotros lo revisaremos. Si no tiene sustento legal para que usted, con la ley general de migración, entonces ya es un asunto uniferente. Gracias, doctor. Bueno, ahí está, señor. Lo que le dijo Levi Esther a la prensa allá en Mao. No hay permiso para los que han entrado de manera ilegal. Gracias por su sintonía. Si Dios lo permite, el lunes, digo mañana. Estamos de regreso. Héctor Muñoz, Expo Ardaí. Gracias. 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 Gracias.